Ya estamos cada vez más cerca del estreno de la película de Dragon Ball Super Super Hero el próximo 22 de abril, que a falta de dos meses todavía hay mucho por descubrir sobre esta cinta, más que nada relacionado a los personajes que veremos en ella, y lo que todos esperamos en Latinoamérica, la fecha de estreno de la cinta para este lado del mundo, además de varias cosas que todavía podrían sorprendernos de aquí hasta el estreno en Japón, y todo esto nos sería revelado en el panel especial de Dragon Ball Super Super Hero en la hora de batalla de Dragon Ball, que si bien en general no nos mostraría casi nada nuevo, e incluso nos dejaría con la ilusión de un nuevo trailer, tomando ese tiempo solamente para hablar del diseño de una sombrilla, pero si nos dejó con bastantes adelantos muy interesantes para esta película, comenzando principalmente con lo que sería lo más llamativo de este panel especial, que sería la revelación del póster completo de la película, pues solamente habíamos tenido la mitad, y ahora finalmente podríamos conocer lo que se escondía en este arte, mostrándonos los nuevos diseños tanto de Krillin como del androide número 18, la cual se acerca cada vez más a su diseño del final de Dragon Ball Z, incluso muy parecida al diseño que vimos en Dragon Ball GT, pero que no tendría nada que ver. Y por supuesto, lo más importante y que llamaría tanto la atención que comenzaría un debate sobre esto, los nuevos diseños de Goten y Trunks para esta película, ahora sí finalmente con una apariencia mucho más acorde a sus edades respectivas, que serían aproximadamente 16 y 17 años, y que recalco, nos dan la esperanza para poder ver en algún momento una vez más el final de Dragon Ball Z, y quién sabe y poder ir más allá de ese momento. Unos diseños de Goten y Trunks muy particulares, pues mientras que Goten se nos mostraría con una apariencia que nos hace recordar al Gohan que vimos en la saga de Cell, con un estilo de cabello muy similar, incluso quién sabe y en esta película se haga la mención del por qué ese cambio, pues oficialmente Goten lo haría porque lo confundían mucho con Goku, algo que sería muy interesante de ver, pero que sin duda es algo muy llamativo. Mientras que Trunks se nos muestra más adulto, pero con un gran cambio en su diseño que habíamos visto por todo Super, cambiando el color lila de su cabello por el azul, asemejándolo mucho más a su contraparte del futuro que vimos en el anime y en el manga de Super, pero la pregunta sería por qué es este cambio, si bien esto no es algo que afecte mucho, todo tendría que ver con Bulma, más que nada con lo que Toei habría hecho para su diseño en el anime, pues si bien la vemos durante todo Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, ha tenido un color de cabello azulado, cosa muy diferente a lo que sería su contraparte en el manga, que originalmente tendría un color de cabello lila, igual al que le habíamos visto a Trunks durante todo Dragon Ball Z, tanto a la versión del futuro como a la versión de niño, y manteniéndose para Dragon Ball Super, por lo menos para la versión que todos conocemos, o al menos esto en el manga original de Dragon Ball, pues en el manga de Super también vemos a Bulma y a Trunks con ese color de cabello azul, cosa que terminaría provocando todo esto. Pues Toei tendría solamente dos opciones, cambiar el color de cabello de Bulma y Trunks al color lila original, o hacerlo también pero con el color azul, más que nada para vincular a Trunks con Bulma, aún más como familia, incluso quien sabe y si vemos a Bra en esta película también tendría ese estilo de cabello azul, siendo más que nada esto del por qué este cambio, pero tú qué piensas sobre esto, te quedas con el color azul o con el color original. Ahora para finalizar con esto, nos mostrarían clips extendidos de la película, a falta de un verdadero tráiler, donde podríamos ver cómo el Dr. Edo, creador de Gama 1 y Gama 2, tendría un papel sumamente importante en la película, no solo por crear a los androides, sino también por algo más, algo muy relacionado con la Patrulla Roja. Incluso en una parte podríamos ver cómo es que menciona Gama 1 y Gama 2 que hay que destruir a las compañías malignas como la de Bulma, refiriéndose a la Corporación Cápsula, tal vez muy relacionado con la competencia que hay entre esta y la farmacéutica que maneja la Patrulla Roja. Y por supuesto, con la mención de que el Dr. Edo les habría dado un gran poder a Gama 1 y Gama 2, que lo veríamos en sus enfrentamientos frente a Gohan y Picoro, enfocándome principalmente en el clip donde podríamos ver a Gohan llegar a las instalaciones de la Patrulla Roja, viendo cómo es que ignora la pelea en un principio con los androides, para ir directamente hacia algo en específico, muy probablemente enfocado en rescatar ya sea a Pan, Picoro o a Bulma, que sabemos tendrá mucha importancia en las motivaciones de la Patrulla Roja, dando paso así al enfrentamiento entre Gohan y Gama 1, el cual veremos de qué es capaz frente al Saiyajin, aunque quién sabe y hay algo más por descubrir, algo que terminaría por poner a Gohan en la batalla de su vida, como ya se ha mencionado anteriormente. Y es que digo, para sacar el estado místico de Gohan creo que ese es necesario algo bastante poderoso, y que lo descubriremos dentro de dos meses. Terminando así con este panel especial, pero no sin antes mencionar algo muy importante para nosotros en este lado del mundo, pues si bien el estreno en Japón sería el próximo 22 de abril, se revelaría que la película de Super Hero llegaría a Norteamérica el verano de este año. No sé si solamente refiriéndose a Estados Unidos, pero que a fin de cuentas podría ser un indicio para que la película podría estar llegando a México y Latinoamérica también en verano, ya sea en los meses de junio, julio y agosto, o inclusive en el mes de mayo. Esperando que no sea mucho tiempo de espera para nosotros para poder ver esta película finalmente en español latino. Pero todo esto terminaremos descubriéndolo dentro de unos meses con el estreno de la película en Japón y en un futuro en Latinoamérica, así que solamente nos quedan esperar los trailers de Super Hero doblados al español latino, y también para poder conocer cuál sería la nueva voz de Gohan para esta película. Pero bueno, dime tú qué opinas sobre esta información, sobre el diseño de Goten y Trunks, qué nos podría mostrar la película más allá de lo que hemos visto, y cuándo crees que podría llegar Super Hero a este lado del charco. Déjame tu comentario aquí abajo que yo con gusto te leo. Mucha más información se vendrá en los próximos meses, así que para que no te lo pierdas puedes suscribirte al canal si no lo estás, y activar la campanita para muchos más videos sobre el mundo de Dragon Ball. Pero bueno, sin nada más que decir, un gran saludo para todos ustedes, y nosotros nos escuchamos en otra ocasión. ¡Gracias!